Capítulo 9 Las leyes dominicales Dios acusa a Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación Dios hizo el mundo en seis días y descansó en el séptimo Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él para ser observado por su pueblo a través de todas sus generaciones Pero el hombre de pecado ensalzándose por encima de Dios sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios pensó en cambiar tiempos y leyes Este poder pensando demostrar que no sólo era igual a Dios sino superior a Dios cambió el día de reposo colocando el primer día de la semana donde debiera estar el séptimo El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se le considere como sagrado En la palabra de Dios esto es llamado la fornicación de la mujer Durante la dispensación cristiana el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales Satanás dice Obraré en forma contraria a los propósitos de Dios Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado Ese día no vivirá en la mente del pueblo Borraré su recuerdo Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día